Martí no es una aventura, por el contrario. Martí es una gran tesis con respecto a qué puede ser la revolución, qué debe ser la revolución y cuál es el rol de la ética y de la verdad, de la realidad, de la ontología en ese fundamento humano. Esto se lleva al 33 y esto hace que Grau rechace firmar la constitución del 1 y se vuelca al balcón del palacio y dice, ante el pueblo judo el gobierno revolucionario. Nada de eso es gratis. El problema de los buques de guerra frente al puerto, el embajador en dos equiteras diciendo que o manda a quitar los barcos o manda a que disparen. Estaba en aquel momento Farah Rey, su compañera nuestra, y contaba como el embajador en un momento llama y eso no suspende la acción. Hubiera sido una... hubiera sido el gesto. Y los españoles hemos vivido siempre del gesto. Los grandes momentos de la raza han sido como escándalos gestuales. Y ha sido el pararse bonito frente a todo. Esa capacidad de... de Fray Antón Montesinos frente a la conquista, la defensa de los indios. La capacidad del 2 de mayo, ¿no? Todo el mundo flaqueaba en España. Pero los que no pueden flaquear son los españoles. Después es la independencia. Nosotros somos invadidos y se desconoce toda la obra jurídica de la Constitución de la Yaya. Sin embargo, está con Alberto Gómez. Gracias en un momento dado tener la cabeza clara y saber cómo usarla, es que Cuba existe. Para las fuerzas del mundo determinantes en su época, hubo una población de segunda o de tercera que podía ser cómodamente barrida. Eran... The New Islands and the Caribbean. Sin embargo, no fue así. Sin embargo, existimos. Y esa es nuestra misión en la historia. Nosotros somos, gusten o que no, llave del Golfo y antemural de las Indias. O sea, el mundo puede cambiar, pero la clave está ahí. Está en la conciencia nuestra. Ser dignos de eso.